¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, llevo varios días buscando páginas en las que se pueden descargar juegos a muy buen precio. Sabéis que en Origin y en Steam, pues yo creo que muchas veces los precios están bastante inflados y me he puesto a buscar páginas en las que están los juegos más baratos. No sé cómo lo hacen, si es porque compran en cantidades o no sé por qué, pero están bastante más baratas que en las páginas oficiales, vamos a decir. Bueno, yo creo que muchos o todos conocéis páginas como GK4, G2A, en los que hay juegos que están muy bien de precio. Por ejemplo, ya veis que aquí el fallout está 44,99. En GK4 también hay precios bastante buenos. Pero, bueno, he estado buscando, comparando, informándome de cuál es la mejor y la más barata y la más fiable, sobre todo, porque en estas páginas hay mucha gente que opina que, bueno, que las case no son buenas, que son falsas, etcétera. Y bueno, he estado investigando cuál es la mejor, la más barata, la más bonita, la más todo. Y he visto que Instant Gaming, esta que veis aquí, es la más barata, sin duda. Y en este vídeo vamos a comprobar cómo es fiable. Me he registrado y he visto un poco un juego que quiero comprar y lo que vamos a hacer en este, lo que voy a hacer en este vídeo es comprar ese juego y comprobar que realmente me llega la que hay y que no tengo ningún problema. Por lo demás, en precios es el mejor, sin lugar a dudas. No hay más que comparar. Bueno, pues vamos a ver el vídeo y así demostraré y veremos cómo es la más fiable y la más barata de todas. No os lo perdáis. Bueno, pues aquí veis la página. Ya estoy en la página de Instant Gaming. Y, bueno, no hay más que ver los precios que tiene, que la verdad es que son impresionantes. Podéis ir comparando con otras páginas y veréis que son mucho más baratos. Yo he estado viendo antes algunos juegos y he visto un par de ellos que me interesan y que quiero comprar. Y haremos con ellos la prueba para ver si realmente funciona esta página. Bueno, ya veis qué precios, ¿no? Por ejemplo, el Battlefront, 38,99. Cuando en la página oficial de Origin, la versión estándar está a 60. O sea, el ahorro es bastante grande. Esto te plantea comprar juegos en este tipo de páginas. Te entra la duda de que, vale, yo gasto este dinero y luego va a funcionar realmente la Key, ¿no? Ese es el gran dilema. Bueno, yo voy a comprar un juego, uno más barato, no voy a comprar este, pero simplemente con un juego barato y haremos la prueba. Quería comprar el Reconing, este de aquí, que llevo buscándolo tiempo y ya veis qué precio, 2,79. Lo que pasa es que no lo tienen ahora disponible. Y bueno, aquí tenéis la forma de buscar juegos. Podéis pinchar precios, pues entre 0 y 10 euros, por ejemplo, que sean de España y que estén en stock, etc. Hacemos la selección y os van saliendo los juegos que tienen disponibles. Ya veis que hay un montón de DLCs para el Battlefield. El Battlefield 4 también está bastante bien de precio. Bueno, el Call of Duty por aquí a 9 euros, 9 y pico. El Call of Duty 2 era más, más. Bueno, ya veis que hay un montón. Todos los juegos conocidos que hay en Steam y en Origin. Y los precios, fijaros bien, porque, vamos, son bastante... Mucho más baratos que los que están en Steam y en Origin. Ya veis qué cantidad, ¿no? Un montón además. A ver cuánto... Bueno, mirad los precios que hay, porque realmente merece la pena. Luego también tienen un sistema de referidos, en los que, bueno, si alguien se suscribe a la página y compra cosas con tu link, pues te pagan un porcentaje y tal. Bueno, yo os dejaré mi link para suscribiros como referentes míos, pero bueno, tampoco creo que se gane mucho dinero así. Yo lo que me interesa es los precios, que ya veis que, vamos, es una pasada. Aparte que hay un montón. También, como veis, en Uplay. Uplay es la plataforma de... Es parecida a Steam. Ya veis, este juego es uno de los que estoy buscando, el Might and Magic 10. El Legacy, porque está en la página oficial a 24 euros. Es casi 25 euros, como veis. Esta es la página oficial donde se puede comprar la versión normal. Ya veis, ¿no? De 25 euros, pues en Instant Game está solo a 2.55. Uplay es la plataforma de Ubisoft, ¿no? Si no me equivoco, para descargar juegos. Es algo similar a Steam Origin. Fijaros, además está en todos los idiomas. Y bueno, este es uno de los que quería comprar. Aquí podéis ver las opiniones de la gente, que en general son buenas. Las estrellas, por lo menos, aunque hay uno que pone algo que ha tenido algún problema con la que hay. Pues haremos la prueba con este juego, por ejemplo. 2.55 euros, me parece una ganga, porque ya veis que vale 25 euros. Y es un juego que, bueno, es de los que me gusta. La saga de Might and Magic ha estado muy, muy bien. Bien, pues a ver, la voy a añadir a mi lista de deseados, estos dos. Aquí podéis hacer la lista de deseados y así en cuanto esté disponible, pues os avisan o lo podéis ver aquí. Bueno, aquí está el link de referido, que os pondré debajo. Que se supone que si vosotros compráis algo, pues a mí me pagan algo. Bueno, supongo que sea una miseria y que con eso que me paguen no me llegará ni para comprar un juego. Pero bueno, lo importante es que vosotros consigáis el juego a muy, muy buen precio. Voy a poner luego el link de referido en mis páginas para que podáis usarlo si queréis. Y bueno, pues poco más. Os voy a enseñar un poco la página, que ya veis que tiene un montón de cosas. Pero sobre todo, sobre todo los precios. Joder, el Elder Scrolls a 21 euros. Es que 21.85. La verdad es que también tiene sección para Xbox y Play. Pues no sé qué más podemos ver. La verdad es que está muy, muy bien. Yo en cuanto... Bueno, todas son parecidas, ¿no? Las que hemos visto antes, G2A, GK4... Todas las páginas tienen un poco cosas similares. Pero vosotros comparar. Comparar los precios que tiene esta página con las otras. Simplemente coger el Star Wars Battlefront o cualquier juego de estos que veis aquí. Y compararlo con las otras páginas. Os vais a llevar, creo que una buena sorpresa. Porque están aquí bastante, bastante más baratas. Así que bueno, si lo queréis... Mira, aquí está el Reconing. Este es uno de los que quiero. Pero justo ahora no lo tienen en stock. Con lo cual tendré que esperar. El Minecraft. Bueno, el Minecraft está a 19.49. Cuando realmente suele estar a 20 euros. En este caso, la verdad es que el ahorro es mínimo. Apenas... No llega ni a 50 céntimos. Pero bueno... Bien, vamos a comprarlo. El Might & Magic. Como veis... A ver... Bien. Se puede pagar con tarjeta, con Paypal. Voy a intentar pagarlo con Paypal. A ver qué me pide aquí. A ver si estoy de acuerdo. Vale, esto es para... Vale, me piden el número de teléfono. Para cualquier cosa... Me imagino que me llegará ahí alguna nota o algún aviso o algo. Lo único... Voy a tapar el teléfono porque así... Porque como lo veáis... Taparé esta parte del teléfono. Porque... Pero bueno, simplemente os comento. En un cuadro hay que poner un teléfono. Os llega un mensaje. Y luego en ese mensaje os llega un código. Ponéis el código en otra ventanita. Y listo. Es como para validar tus datos. Que tu teléfono sea correcto, etc. Vale, ya está. Ya está validado. Me está validando. Así que listo. Bueno. Como entramos también en páginas... De pago y demás. Pues también voy a tapar un poco esto. Para que no lo veáis. Pero bueno. Os aseguro que lo voy a hacer todo seguido. De todas formas. Estoy viendo que en Paypal... Hay que pagar una pequeña comisión... Bueno, pues... La verdad es que ha funcionado. Ya tengo en Uplay el juego. Aquí disponible. Al final el pago lo he hecho por... Tarjeta de crédito. Porque con Paypal te piden una comisión. Con lo cual he dicho. Paso de pagar comisiones. Y con... Tarjeta de crédito... Ya tengo el juego añadido. Como veis. En Uplay. Ahora os enseño... Como lo he conseguido. Bueno, entonces... Lo vamos a descargar. Vamos a hacer todo el proceso de descarga. Y mientras... Lo dejo descargando. Porque esto tardará bastante. Pues os explico un poco. Simplemente he pagado el juego. 2,55 con tarjeta de crédito. He seguido los pasos que... Te pido una compra normal de tarjeta de crédito. Y listo. Ahí teníais la Key. Lo único lo voy a tapar porque... Lógicamente no os voy a enseñar el número de Key. Pero bueno... Me ha salido todo bien. La Key me ha llegado... Al momento. Ha sido instantáneo. Con lo cual... Pues sí. La página... Es fiable 100%. Porque me han... Ha sido pagarlo. Y al momento... Tengo la Key. Bueno. Ya estoy trasteando aquí un poco con Uplay. Que como veis es algo similar a Origin. Más sencillo quizás. En los que también hay puntos que podéis conseguir. Y conseguir cosas. Como fondos de pantalla. Y bueno. Cosillas así. Y bueno. Ya tengo aquí descargando el juego. Ya veis que... Va a tardar un buen rato. Mira. Esto... Esto es una recompensa. Si llegas a 20 puntos... Te... Te puedes descargar estas cosas. Yo he bajado esto. Que es como unos fondos. Aquí puedes conseguir más cosas. Armas y cosas especiales. Bueno. Pues lo dicho. Funciona. Bueno. Bonito. Barato. Y... Aquí os dejo... Con el Might and Magic Legacy. Que en su día empecé a hacer una... Una serie. Pero creo que lo dejé. Porque el juego no lo tenía completo. Entonces lo dejé y... Ahí se quedó. Pero ahora que tengo el juego original y completo. Pues quizás retome... Algún gameplay. Me decís si queréis verlo. Porque estaba bastante bien el juego. Y nada más chicos. Aquí os dejo... Con esta magnífica página. Que funciona. Os aseguro que funciona. Yo... Me he comprado este juego por 2.55. Cuando vale 25 euros. Así que... Es toda una ganga. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo el link... Para ser referidos míos de abajo. En comentarios. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Bueno, perdonad. Pero antes de despedirme. Quería enseñar una cosa. En mi página. Euskal Games. Donde tengo... Varios juegos creados con Unity. Que los podéis descargar gratis. Como veis. He añadido... Las ofertas que hay en este momento en Instant Gaming. He metido un código que lo que hace es simplemente... Te muestra aquí en un cuadrito las ofertas. Así que... Si queréis entrar en mi página. Y ver las ofertas que hay en Instant Gaming. Las podéis ver aquí. Y luego pinchando en comprar. Pues lo compráis. O vais a la página. Pinchando sobre él vais a la página. Y... Lo podéis ver. Y comprarlo si queréis. Ya os digo que... En esta página los precios... Son los mejores que he visto. Y es una página 100% fiable.